POTAM PIRRITAM ITAY MAYO POTAM PIRRITAM ITAY CHULALASAPI ACHKAY GRAMATCHALAY CHULALASAPI ACHKAY GRAMATCHALAY CHUCCHAY KETAPILAS PAICHUM DEDO Y KETAHIWIS PAICHUM CUYA LAWAYÑA SAMBUCHA NERHAIKE CUYA LAWAYÑA NEGRUCHA NERHAIKE CUYA LAWAYÑAозя emancip exerc Viking Hancoli CUYA LAWAYÑA ZANG CANALO CUYA LAWAY skal scientific PORCHIN THE STARTED HALFLY POTAM PIRRITAM ITAY POTAM PIRRITAM ITAY CHULALASAPI ACHKAY GRAMATCHALAY CHULALASAPI ACHKAY GRAMATCHALAY TCHUCCHAY KETAPILAS PAICHUM DEDO Y KETAHIWIS 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 PAICHUM D reduce Gracias mamá, gracias mamá. Gracias, compañera.